esta es la temporada se mantiene esta es la música la música, a la uno uno llega la cabeza para bañarse llegar y cerrar ¡Vamos! ¡Mira que yo tengo que aclarar! ¡No hay unos puestos que se sacan! ¡Mira! ¡Es caballero! ¡Espera que somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Yo lo quiero a usted! ¡Yo no se le cago a eso! ¡Dame una fila que yo te la pago mañana! ¡Ahí está idiota! ¡No te la pagues! ¡Ahí está idiota! ¡No sé si Vito la asistió! ¡Como a las 3 de la mañana! ¡Está listando! ¡Ahí subió la ambulancia! ¿Viste la asistió? ¡No! ¡Como a las 3 subió de la mañana la ambulancia! ¡De la etapa allá arriba! ¿Y quién era? ¿Algo pasaba para allá arriba? ¡Con el piso! ¡Abró el pleito! ¡Un pleito para allá arriba! ¡Como a las 3 de la mañana!